Con la aprobación de la Ley Bases, la promesa del ministro Luis Caputo se va a cumplir. El impuesto país va a bajar 10 puntos. Pero acá la pregunta es, ¿de dónde va a surgir ese dinero que obviamente el país necesita y que ahora no va a recaudar con este impuesto? Pasa que te cuento y hagamos un repaso económico. Para poder sustentar el superávit económico del que el presidente Javier Milei viene jactándose mes a mes, el Ejecutivo volvió a acudir al impuesto a las ganancias. Sí, se redujo la recaudación de uno y se volvió a reimplementar otro. El pago de un impuesto obviamente nunca es una buena noticia. Pero ¿por qué Milei, que justamente montó su campaña en base a decir que antes de subir un impuesto se cortaba un brazo? Yo jamás en mi vida voy a ir por una suba de impuestos. Yo prefiero cortarme un brazo antes de subir los impuestos. Volvió a acudir al impuesto a las ganancias. Impuesto que fue eliminado por el ex ministro de Economía de Alberto Fernández, Sergio Massa. No es novedad que el presidente Libertario recibió un país devastado, repleto de deuda, gastos innecesarios y un sinfín de empleados estatales que aún hasta el día de hoy no sabemos qué funciones cumplen o cumplían. Por eso, para poder darle fin a los recurrentes cierres presupuestarios en rojo, en sus primeros meses de gestión Milei redujo secretarías, ministerios, organismos e importantes dependencias del Estado. Así como también se han echado a varios ñoquis. Pero de nuevo, vamos a lo que nos compete. ¿Por qué se reimplementó de nuevo el impuesto a las ganancias? Con la baja de 10 puntos del impuesto país, que va a pasar a recaudar de 17,5% a 7,5%, el Estado dejará de recaudar 321.771 millones de pesos. Pero con la reimplementación de ganancias, recibirá una suma anual de 600.000 millones de pesos, equivalente al 0,41% del PBI. Es decir, que habrá una variación impositiva de 278.229 millones de pesos. Para más información, te invito a leer la nota que hice para iProfesional.